Fuerza, 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 fuerza. Desde ahora, Beira se encuentra alojado en el pabellón 50, el mismo en el que se encuentran detenidos Remigio González Moreno, José Cacho Steinberg y Norberto Inbeloni. Según quienes han estado en el lugar, quienes lo conocen, el pabellón es algo muy similar a una sala de hospital, con lugar para 60 personas. ¿Cómo es el pabellón 50? ¿Cómo está? Primero, con hidromasaje. Beira tendrá que esperar ahora a que su defensa interponga el próximo miércoles el denominado recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. Esta es en realidad la última esperanza para que se le otorgue la escarcelación, por un lado, y se obtenga así una revisión definitiva de la causa del director técnico.